¡Venciente! ¡Eroremos con la salida! ¡Mejor estaré y no me ausente! ¡No se caen ya se harás con ti! ¡No se la pisa tan suficiente! ¡Si te envías el que puedas vigilar! ¡Si te envío! ¡Y tan verdadero sabes que! ¡Esta carina es cuando quiero hablar! ¡Si se puede ser el último día de mi vida! ¡Vida mía, no lo haré! ¡Seamos uno de los de vosotros! ¡Esto es más bonito! Andamos por el camino Siento solo el horizonte Llevo tus ojos melatonía ¡Si, si, la luna siempre me guía! Yo sé que tienes en la vida, yo te conmigo Todos tenemos en la vida, viento en tu medida ¡A veces vamos con la vida! ¡No somos sabidas! ¡Si, la luna siempre me guía! ¡No se la pisa tan suficiente! ¡Si te envío! 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 Si no guardemos el mundo, tendremos más a mí como yo. ¡Siéntame arriba!